Hola, hola Saltik Family, ¿cómo están? Hola. Hola, bueno, pues el día de hoy, ¿qué creen? Ya estamos en octubre, aquí en El Paso pusieron un corn maze y la verdad es algo bien padre que ponen aquí. Cada año lo hacen, el año pasado pues tuvimos pandemia y no pudimos ir, la verdad lo extrañamos un chorro. Es el corn maze de la Unión, ¿te acuerdas, Aline, te has ido? Sí, ajá. Bueno, pues lo padre de ahí es que cada año hacen un maze diferente, de puro, del cornfield y aparte hay un pumpkin patch, este, hay un chorro de cosas de comer, hay un chorro de jueguitos para los niños y pues, ¿qué creen? Hoy vamos a llevar a Aline y los vamos a llevar a ustedes. Acompáñenos. 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 Y bueno, finalmente hemos entrado aquí al Cormace de la Unión. La verdad es que la línea está bastantísima larga. Bueno, pues ya que estamos aquí, una de las primeras actividades es ir al Popkin Patch. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Ándales todos a bordo! ¡All aboard! ¡All aboard! ¡All aboard! Bueno, pues después de haber tomado el ride al Popkin Patch, pues ya estamos aquí. Y pues aquí puedes venir, te consigues una foto, te levantas una calabaza y pues te haces un pumpkin pie, ¿no, Elin? Sí, y aquí te voy a hacer un tomato pie. Un tomato, ah, es que ahí hay tomates también. Pero, ¿tú qué harías si te ibas a una calabaza aquí, Elin? Pues un pumpkin pie, un pumpkin pasta. ¿Pumpkin pasta? Unas empanadas de pumpkin. ¿Ustedes qué harían? Bueno, déjenos en los comments allá abajo. Y también, vamos a ganar tres calabazas, uno círculo, uno triangle y otro square. Ah, and then we can play... ¿Pumpkin game? No, no, pero mientras... Bueno, pues Elin ya encontró su pumpkin, ¿no, Elin? No, no, no. Y bueno, pues aquí en el pumpkin patch puedes encontrar calabazas blancas, calabazas anaranjadas y calabazas verdes. Ah, no, esto no es una pumpkin. ¿Qué es? ¿Qué es el Tech Family? Vengan en sus comentarios a ver si la tienen. Y bueno, el Tech Family, pues espero hayan puesto sus comentarios de qué era esto. Esto es un guaje, lo que usan los matachines en México para danzar y que mueven así. Bueno, pues esto se deja secar, se barniza, se decora y pues adentro tienen como semillitas las suenas y pues con eso hacen sus bailables los matachines. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? Guaje. Aquí en la Unión Court Mains hay muchas actividades que hacer, como está el slide para los niños, está el paso a manos, subir la cuerda, hay un chorro de actividades para los niños. Aquí hay unos carritos que los pasean, a ti a mis espaldas, miren, súper padre. Y lo más importante es pasar un momento con la familia, pues para que todos se diviertan y todos se vean con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Y que se la pasen a gusto. Nosotros venimos en domingo porque en domingo siempre nosotros acostumbramos a andar todos juntos. Ahorita pues dejamos a María ahí en la línea porque todos los antojitos y todas las cosas están súper, súper largas. Bueno, y se llegó la hora de entrar al Corn Maze. ¡Corn Maze! ¡Yay! ¡Yay! ¿Estás perdido? No. Una de las reglas es, no separarse de tu papá, la otra regla es, no repetir el mismo camino, y la otra regla es, salir vivos de acá. So, we're asking if you can take a picture. Ok. Ok. Oh, yeah. Ok, great. So, which one are you interested in? Number two is the longest, one is the shortest. El dos es el más largo, el uno es el más corto. ¿Y qué recuerdo el longest? ¿El longest? El longest. Awesome. Ok, let me show you right here. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y'all enjoy. ¿Y salimos? Si traes un barito, le extraño. ¿Y salimos hasta que amanezca? ¡Ay! ¡Ay! Imagínense, lesa, que nos tengamos que dormir aquí. ¡Ay! Y luego, esos pies, ¿de quién se harán? ¿Eh? ¡Wow! ¡Oh, they're big feet! Yo creo que toda la noche. ¿El chupacabras? ¡Ay! Y bueno, Celtic Family, ustedes ya han entrado a un Maze. ¿Qué experiencias han tenido? Déjenos sus comments ahí. Esto está súper padre, solamente se hace en octubre y pues no nos podemos perder la experiencia. Escúchenme, mira, vamos a ir dos en cada uno, mira, uno, dos, tres, o uno, dos, tres, papá, mamá, y venís para ese lado. Y bueno, ya entramos aquí, Celtic Family, ya no sabemos ni para dónde ir. Y bueno, Celtic Family, pues ya estamos aquí perdidos en el corn maze. Ya van varias veces que cambiamos de líder a quien vamos a seguir. Ahora Denise nos lleva. Sí, ahora confiamos. Para que no diga... ¡Ay! Iván se perdió. Ahí vamos, ahí vamos. Mira. Entonces, ya encontramos el 10 y ya nos ubicamos, aquí estamos en el 10. A ver, ¿dónde está la que dijo que en 10 minutos salíamos? ¡Ah! Dije, depende de qué tan listos sean. ¡Auuu! Todas están pidiendo su inteligencia. ¡Uy, insulto! ¿Por acá o por allá? Por acá mamás. ¿Qué estoy? ¿Apá o apá? No, a ver, vamos. Ah, ¿venimos siete? ¡Ya! ¡Wow! ¡Sí! Y nada, que salimos por la entrada. ¡Ah! A ver, ¿ven qué atrás ahí? ¡Un conejito! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me vas a avanzar! ¡No me vas a avanzar! ¡No me vas a avanzar! ¡Este quiere poner ahí! ¡No me vas a avanzar! ¡Oh! ¡No me vas a avanzar! ¡No me vas a avanzar! ¡No me vas a avanzar! ¿Puedes sentirlo? ¿Más? Mira, ¿ya tiene comida para todo el año? No, ya ni le cabe en la panza. Mira, hay uno ahí abrido. ¡Está suelto! Sí. Para mí es que no hacen caso. Es increíble. Trepa, trepa, trepa. Ay, pues sí, ya está. Cálmate, cálmate, se despertó. ¿Cómo se baja uno? No, mira, bájate así. No pierde. ¿Qué creen? Pues ya se nos acabó el día en la Unión Maze. ¿Se la pasaron padre? Sí, bien padre. En la perdida. ¿En la perdida, eh? ¿Quién era tan perdida? O sea, sí íbamos caminando. Más de 40 minutos no duramos. Así que somos pro. Pero bueno. ¿Te la pasaste padre, Ellen? Sí. ¿Algo que le quieras decir a los 8th Family? Pues, te veo otro día. Bueno, y pasesela con sus familias y nos vemos. Bye.